Bueno, vamos a enhebrar la máquina como se llame en su país, en algunas partes se llama fileteadora, overlock, ya acá ustedes la están viendo y van a poder deducir si la conocen por algún otro nombre. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que la máquina tiene dos maneras o dos tipos de costura, una es costura simple o costura sencilla y la otra es costura con puntada de seguridad. La costura con puntada simple o puntada sencilla trabaja con una sola aguja y la tenemos acá de este lado y la puntada de seguridad es además de la costura con aguja simple, tiene dos hilos enhebrados por otra parte y trabaja con una segunda aguja en paralelo, es decir, cose al mismo tiempo con dos agujas. Entonces para trabajar la máquina con puntada sencilla la trabajamos con estos tres hilos, estos tres que serían dos por debajo y uno para la aguja y para la puntada de seguridad trabajamos estos tres hilos por debajo y estos dos hilos para la aguja. Entonces vamos a enhebrar primero para que ustedes puedan observar la puntada sencilla, la vamos a ensayar y luego vamos a enhebrar la puntada de seguridad y la vamos a ensayar también. Listo, entonces comenzamos con los hilos que vienen por debajo. Listo, entonces comenzamos con los hilos que vienen por debajo. Listo, entonces comenzamos con los hilos que vienen por debajo y que la máquina al momento de enhebrarla ustedes puedan detectar si tiene algún hilo que le impida el paso. Cuando eso pasa no hay ningún problema, generalmente la solución es con una aguja, con un alfiler, ustedes pueden destapar. Acá hay un ejemplo. El paso del hilo está tapado, entonces necesitamos una aguja o un alfiler, vamos a ver si esta aguja me permite para destapar el paso del hilo. Ok, ahí sí pasó. Fíjense, acá es muy importante saber por cuáles de los huequitos pasa la aguja. Muy importante tener una buena iluminación. Ok, si se dan cuenta por dónde está pasando el hilo. Luego de que llegamos a este huequito, vamos a pasar por debajo, acá, a este lado. Jalamos el hilo, movemos el looper de la máquina, acá lo pueden observar, y acá hay otro huequito en el looper. Entonces, yo les recomiendo estar cortando constantemente la punta del hilo, ya que ella se daña. Ahora volvemos a mover la aguja, que quede la aguja arriba, para que el looper corra hacia este lado. Y con la pinza, metemos la pinza por debajo, que la podamos ver acá, y vamos a agarrar el hilo. Esto es muy simple, una vez que se practica, y sabes por dónde pasa el hilo. Y acá tenemos ya el primer hilo enhebrado. Entonces, vamos a enhebrar el segundo hilo. Esta es la parte de abajo de la máquina. Y luego vamos a enhebrar la parte de arriba, que es donde pasa el hilo que va hacia la aguja. Entonces, vamos a agarrar exactamente, miren el orden acá, de los hilos. Agarramos el primero, que es este. Ahora vamos con este, que es el segundo. Agarramos el segundo. Agarramos el segundo. Hilo, ¿verdad? Los huequitos que nos quedan libres, lógicamente, es por donde ahora va a pasar el segundo hilo. Entonces, ya el segundo hilo es mucho más fácil enhebrarlo que el primero. Entonces, acá tenemos un huequito. Acá tenemos el segundo huequito. Acá atrás hay otro huequito. Y ahora viene el looper. Ok. 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 Y listo. Enhebramos el segundo hilo. Ahora vamos a enhebrar la aguja. Y para enhebrar la aguja vamos a utilizar no este, sino este hilo que tenemos acá. Y ese hilo pasa por acá. Entonces, vamos a enhebrar la aguja. Esta aguja la vamos a enhebrar por acá. Es muy importante tener en cuenta de que cuando pasamos el hilo alrededor de estos platicos quede dentro. Pero nos aseguremos de que quede en el centro de los platicos, ya que si el hilo no queda dentro de los platicos, pues no va a tener la tensión necesaria y la costura no va a salir bien. Ok. Entonces. Acá bajamos, subimos. En este, en este, en esta pincita que está acá, este ganchito que está acá. Tenemos que tener en cuenta de que el hilo debe pasar por estos dos huequitos, pero quedar por arriba del ganchito. Fíjense que cuando yo la enhebré, para poderla enhebrar, me quedó debajo. Pero yo con la pinza lo subo. Sí. Sí. Y ahí él me queda arriba. Para que pueda hacer la tensión correctamente. Pasamos el hilo ahora por acá. Y aquí hay un platico. Entonces el hilo hay que pasarlo justo por dentro del platico. Listo. Ahí está. Ahora sí podemos enhebrar la aguja. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video. Y ya tenemos la máquina enhebrada con puntada sencilla. Miren, tres hilos. Tres hilos y una aguja. Entonces acá tenemos. Ahora qué vamos a hacer? Vamos a probar la máquina para verificar que haya quedado bien enhebrada. Fíjense lo que vamos a hacer acá. Una vez que la enhebramos, los hilos los vamos a dejar estiraditos así. Estiraditos así. Los soltamos allí y colocamos el pie por encima de los hilos. Más, si usted quiere puede levantar el pie de la máquina y verifica que los tres hilos están ahí. Y con la máquina encendida, suavemente cosemos. Acá está. Perfecto. Vamos a coser un poco esta prenda. Esta pieza de tela para verificar. Muy bien. Y acá tenemos la costura. Listo. Ahora vamos a enhebrar la puntada de seguridad. Volvemos a abrir acá. Subimos el pie. Para enhebrar la puntada de seguridad. Vamos a utilizar este hilo que está acá y este hilo que está acá. Este hilo es el de la aguja y este es el hilo que va por debajo de la máquina que pasa por acá. ¿Sí? Ahora. Usted puede trabajar la máquina perfectamente con este tipo de costura. sin ningún problema. Cuando se utiliza la puntada de seguridad es para darle un mejor acabado a las prendas. ¿Sí? Son prendas que usted va a comercializar con un costo más alto en el mercado. Pero eso no es el tema de este video. Entonces les voy a explicar cómo enhebrar la puntada de seguridad. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar la aguja. Acá. Tienen que tener para poder colocar la aguja este destornillador que lo venden específicamente donde vendan repuestos y accesorios para las máquinas de coser. Usted lo pide. Dice que es para cambiarle la aguja a este tipo de máquina. Sea fileteadora o sea overlock. Y ahí seguramente le van a decir cuál es el destornillador y es muy accesible el precio. Entonces. Bien. Vamos a cambiar la aguja. A colocar la aguja. Hay que asegurarnos de que quede bien hasta arriba la aguja. Porque sucede en ocasiones de que no tiene suficiente profundidad y la costura no queda bien hecha. Entonces cuando la aguja no está hasta arriba, hasta el fondo, tiende a pasar de que la costura comienza a saltar, comienza a fallar. Entonces. Muy bien. Una vez que ya la aguja está bien ubicada, enhebramos la máquina por acá. La pasamos por acá por un, por este, por este ducto, este tubo, este tubito, este tubo, como quiera que se llame. Sí. Lo pasamos por acá. Sí. Y una vez que lo pasamos por acá, lo vamos a alar hacia acá adentro. Sí. Entonces, él va a salir por acá. Y de acá lo vamos a pasar dentro de estos dos platicos. Luego va a pasar por este huequito. Sí. Acá lo tenemos. Y ahora. Vamos a, entonces, a comenzar a enhebrar de este lado. Bien. Acá hay un huequito. Un huequito acá. Y otro huequito acá. Entonces, por ambos huequitos hay que pasarlo. ¿Qué vamos a hacer? Cortamos la puntita, como ya les dije. Y comenzamos a enhebrar. Ok, ahí quedó bien. Luego, pasamos por acá. Es muy importante ver que el hilo no quede enredado. Porque cuando el hilo queda enredado con algo, se nos rompe. Se revienta el hilo. Y toca volver a abrir toda la máquina para volver a enhebrar. Entonces, es muy importante verificar antes de comenzar a coser que la máquina haya quedado bien enhebrada. Muy bien. Fíjense acá. Ahora. Vamos a enhebrar looper. Este que está acá. Lo vamos a enhebrar. Ok. Y ahora, vamos a pasar. Así en este lado. Y acá, de este lado, sale una puntita. Solamente una puntita del looper donde tiene el huequito. Entonces, lo vamos a enhebrar acá. Acá está la puntita. Bien. Ahí está. Y ahí tenemos enhebrada la parte. La parte de abajo de la puntada de seguridad. ¿Qué vamos a hacer con este hilo? Fíjense que el resto de los hilos va quedando hacia este lado. Hacia este lado. Pero este hilo en particular queda hacia acá. Entonces, vamos a cortar aproximadamente esta distancia. ¿Sí? Que nos quede esta distancia. Y la vamos a dejar suelta. Eso es todo lo que vamos a hacer allí. Y tapamos. Hasta ahí quedamos bien. Ahora vamos a enhebrar ya la aguja para terminar de enhebrar la máquina. ¿Sí? Y la aguja dijimos que la íbamos a enhebrar con este hilo. Entonces. Venimos acá. Cuando nada más el hilo se pasa, queda por fuera de los platicos. Entonces le hacemos un poquito de presión para que él quede por dentro. ¿Ok? Ahora lo pasamos por acá, por los huequitos. Pasamos por acá. Acá, si lo pueden apreciar, ¿sí? Acá hay un huequito. Justo acá. Por ahí vamos a pasar el hilo. Miramos que no nos queda enredado con nada. Ok. Ahora. Vamos a pasar el hilo de acá. Aquí hay otro huequito. Muy bien. Y ya, para finalizar la enhebrada, vamos a enhebrar la aguja. Corramos nuevamente. Colocamos el pie. Ahora, vamos a probar la máquina. Pueden pasar dos cosas. Puede ser que la costura salga bien. Tenga una puntada perfecta. O puede ser que la puntada haga bastas. ¿Qué quiere decir que hace bastas? Que comienza a saltar la aguja. Si eso pasa, no hay que preocuparse. Simplemente puede ser que la aguja haya quedado más de un lado que de otro mal ubicada. Y por eso salta la puntada. Pero eso se repara muy fácil. Solamente ajustando la ubicación de la aguja. Entonces, vamos a probar. Ok. Acá tenemos la puntada. Esto no fue que saltó. Esto es el hilo que estaba por debajo. Y tenemos la puntada de la máquina perfecta. Miramos por el otro lado. Hay una puntada perfecta. ¿Sí? Entonces, así queda la prenda. Esta es la puntada de seguridad. Espero que les sirva mucho este tutorial. Y esto es una clase muy especial para Madi Modas. ¡Gracias! 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 Gracias.